Aprecúz Noticias hace presencia en los diferentes barrios y veredas del municipio de Zipaquirá. En esta ocasión estuvimos visitando la vereda La Granja, escuchando las diferentes problemáticas y proyectos que tienen en mente. Sí, a ver, yo soy nacido en Zipaquirá, toda mi vida he vivido acá en la vereda La Granja. Soy administrador de empresas egresado de la Universidad de San Martín. Tengo una especialización en gerencia de gobierno y administración pública de la Universidad Jorge de Tadeo Lozano. He pertenecido a la Junta de Acción Comunal hace aproximadamente 15 años en el Comité de Deportes y actualmente pues laboro en Zipaquirá. Bueno, ¿cómo cree que sus conocimientos en el área de administración de empresas y su experiencia en la Junta de Acción Comunal va a aportar en el desarrollo de su comunidad? Bueno, primero que todo es esencial articular la administración municipal con la vereda y pues con la comunidad. Generar espacios donde la comunidad pueda integrarse a la Junta de Acción Comunal y que podamos aprovechar al máximo todas las capacidades de todas las personas que habitamos acá en la vereda. Bueno, ¿cuáles son los propósitos específicos que ustedes tienen en pro del desarrollo del sector de La Granja? Primero que todo, pues obviamente carecemos de bastante infraestructura que necesitamos. Tenemos algunas falencias en cuanto al alcantarillado de nuestra vereda, pues todavía se están utilizando pozos sépticos y estos desechos en algunas ocasiones son arrojados a las quebradas que pasan por los sectores aledaños a las viviendas. En seguridad también tenemos algunas falencias y pues obviamente nuestra prioridad en el momento es la instalación del gas. Bueno, ¿cuáles son esas vías o posibles soluciones que ustedes han podido identificar frente a estas falencias o necesidades? Bueno, digamos que a corto plazo ya tenemos algunas soluciones para estas problemáticas, pero contamos o necesitamos con el apoyo de la administración municipal. Básicamente generar algunas actividades donde podamos generar recursos pues para poder invertir en estas obras que necesitamos y pues gestionar ante la administración municipal y ante la administración de Cundinamarca y la gobernación algunas otras necesidades que tenemos. Bueno, varias son las expectativas que ustedes tienen frente a la administración municipal. ¿Cuáles son sus expectativas frente a los habitantes de su comunidad? Bueno, pues mis expectativas es poder generar un cambio en la vereda, que la vereda pueda percibir nuevamente que es una Junta de Acción Comunal, porque estuvo perdida por mucho tiempo, digamos que habían enfrentamientos entre los que pertenecían y los que querían pertenecer a la Junta de Acción Comunal. Entonces es unir los sectores. Esta vereda cuenta con dos sectores, que es la vereda La Granja de la parte de arriba y la vereda La Granja del sector Los Admines, que es lo que colinda ya con la vereda Cogua. Entonces es unir la comunidad nuevamente, que vuelvan a creer que es posible trabajar por la vereda desde la Acción Comunal y pues sacarla adelante ante las necesidades que todos tenemos acá.